A nivel mundial, las mujeres no tienen las mismas oportunidades laborales que los hombres y Uruguay no escapa a esta problemática. El Banco Mundial hizo un diagnóstico sobre la desigualdad de género en nuestro país con una mirada económica. La campaña combina datos de la realidad con relatos de mujeres uruguayas diversas y señala que si bien nuestro país ha demostrado su compromiso en cuanto a mejorar resultados para las mujeres, aún hay brechas que deben ser cerradas para avanzar. Mujeres Uruguay busca visibilizar así esta problemática y se menciona que las mujeres uruguayas asumen la carga más pesada de las tareas domésticas y dedican más del doble de tiempo que los hombres al trabajo no remunerado. Además, solo la mitad de las mujeres participa en el mercado laboral, un 55,8%, y ganan un 31% menos que los hombres por desempeñar la misma tarea o el mismo cargo. Las madres están en mayor desventaja, 10 años después de haber tenido su primer hijo ganan un 42% menos que sus pares sin hijos. Según se detalla, hay pocas mujeres en carreras de ciencia y tecnología. Los empleos relacionados con la ingeniería están entre los mejores pagos del país, pero las mujeres representan solo el 23% de quienes cursan Facultad de Ingeniería. Además, las mujeres son dueñas de apenas el 12% de las empresas y solo ocupan el 11% de los cargos directivos. En la esfera pública, la proporción de mujeres parlamentarias en el país es significativamente menor al promedio regional, 20,2%, comparado con el 31,2% en promedio para Latinoamérica y el Caribe en 2019, y solamente el 15% de los ministros fueron mujeres en el último ciclo electoral. Si las mujeres participaran del mercado laboral en igual proporción que los hombres, el PBI de nuestro país podría crecer hasta un 13%, por lo que Uruguay produciría hasta 2.100 dólares más por persona para hombres y mujeres por igual.